Ven a Merco, donde los super preciazos son todos los días. Aguacate en Maya a $29.99 la pieza. Chile jalapeño a $14.99 el kilo. Costillita asador a $59.99 el kilo. Y filete de mojarra de granja a $89.99 el kilo. Vigencia el 23 de septiembre. Porque la frescura, calidad y super preciazos de Merco van contigo.